Vamos a romper los drones aquí, ¿vale? Como por ejemplo ese. Gente donde teja, ¿vale? Estamos ya en Aqua, ¿eh? ¿En Aqua? Sí. Tranquila, no pasan a drones, no me han dado mucho follo. Están arriba ahora de Aqua. Ahí no en el balcón, ¿eh? Lo tengo pegado. Tranquila, abrí la ventana, el tío tiene que estar tenso, así que te tiene que asomar por la derecha como mucho. Bueno, me igual. Qué karma. Qué karma más duro. Abajo, la oficina 1. Mi puerta, Wichi. Se te llama el FBI preguntando lo de la casa puesta, es que diría, yo no hablo inglés, solo. Joder, uno en blanca y otro en bomba. Puta Valkyria, tío, hay que banearla siempre, coño. Joder, que me acaba de empatear al final. Es que qué personaje… Dios santo, tío. ¿Y me mata cegao? ¿Pero qué es esto? Vale, no piques, no piques, tengo un drone. Amarillas, ¿eh? Es que ni a los españoles, ciego. Es de la puta cara de tirar al candel. Tiene un rappel en la ventana. ¿Sigue en baño? Gato, lo que hay aquí que te estás perdiendo. Me he cambiado la cara. Apóyate ahí, para ver a los pájaros. Mira los pájaros. El aimblock es genial, mira lo muevo. ¿Se va? A ver, ¿lo cazas y te pongo así de cerca? No. GG. Que sí, yo no he hecho más mierda. Sara, no seas tan dura contigo misma, hombre. Mataste dos, al menos. Claro. Es que me estaba matando todo el rato el mismo, tío. Piensa en Pran… Tú piensa en Pran, gracias a mí no han droneado, gracias a mi Kano, cosas así. Claro. Gracias, Rafa. ¿De verdad? Me gastaron balas en vos. Claro, piensalo. ¿Les has quitado munición? Si no fuese por las balas que te han dado, sola no hubiese matado a ese, porque hubiese tenido balas suficientes para darle. Ya. Mira, Gato. Es que me tuve que ir donde había abierto con él, porque estamos rotando por ahí. Se acabó, Gato, lo siento. Te vas a la calle. Te vas nominado de la isla de las tentaciones, porque la tentación que tienes por mi pizza… Ya. Y se queda mirando. No. Verde, tú, Enrique. En torre grande estoy. Uf, he matado a otra vez del humo. Dios, Dios. Cuidado que no se cuelen main. Escaleras, escaleras. Escaleras verde. Las… Muerto. No, 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 wey. Opsis, ¿lo has matado a otra vez del humo? Sí, yo he matado a otra vez del humo. Sí, yo he matado a otra vez del humo. Sin ver… Vale, voy a hacer un clip y te lo voy a pasar. Es que… Bueno, no me podía ser. Mira, tenemos que hacer rappel aquí A ver Ahí, eso es Vale, ahora subimos aquí ¿Ok? Julito, ¿no? Tiene ahí A ver, está Mira, mira Te gusta Te gusta mi Claymore con As Mira, mira Y la strad, la strad Tú pones la Claymore Yo pongo esto Y cuando alguien pique Se la come Espérate, espérate Yo voy a quitarle Porque creo que se rompe Yo creo que no ¿Veis? Ha funcionado Hay otro, hay otro Te vengo otra vez Yo creo que me puedes plantar Es verdad Que planto yo, tú El código de Dios Me tolgo siempre 3, 2, 1 Me vengaré Que me he cojo el botón Sí, sí, sí ¿Dónde? ¿Ha sido ahí? Está en frontera ¿Dónde? En frontera En oficina o frontera En oficina o en frontera ¡Derete! ¿Qué haría eso? ¿Qué coño fue eso, tío? No, no No quiero otro baneo Por Dios, controlo ¡Derete, papi! Amigo, me cago en... ¿Qué hago yo con esto? En este calentón Es que no, es que no, es que... ¡Dios, qué juego! Mira lo que te digo, gilipollas Mira lo que te digo Que no te llevas la kill Uf, que le me da un labazo ¿Cuánto tiempo hay que estar para los drops? Mínimo 3 horas ¡Gilipollas! ¡Qué fake, tío! ¡Qué fake, eso! ¡Blanca! No sé por qué, pero vamos a perder. Vamos a perder, tenemos a Calo, de loco. Vamos a perder, tenemos aquí... Ojo, Enrique, por un segundo... Quería que te habías olvidado de la contraseña del Sedax, tío. Eh, Enrique, pero un 85-45, ¿no? Sí, sí, es que has tardado tanto en ponerla. Digo, te he olvidado, estás ahí tecleando. Ya, es que tenía el Block Mayus. La típica, tú. Es que además el Sedax no te avisa, eh, de que tienes el Block Mayus. No te mueves. Solo puedo hacer esto. Una bala. ¡Eh, no! Buena, está perdón. Buena gente, pero... No... No way, estaba jugando con una mano esta ronda. Qué buena, qué buena. No sé, es muy buena la partida. Barça o Madrid, no me gusta el fútbol. Hasta hace poco pensaba que Messi seguía jugando en el Barcelona. Es que sigue. ¿Ah, sí? Pues... Brutal. No se había ido. No me entero de nada. Se quería ir. Ajá. Ajá. Eso es lo que yo me entero de fútbol. Sí, yo qué hago. Sí, ahí gao. Mira, tú pones internet, ahí gao. Ahí gao, ahí gao. Ahí gao, ahí gao. Y con ellas. Y con ellas me hablo por Instagram, por WhatsApp. Pero es que... ¿Cómo te ha matado? En plan... Ay, qué miedo tengo. Pues te piqueo. Ay, no te piqueo más que me da miedo. Al botón de ganar. No funciona. Si se pasa, se come la rima. Tenemos Xerax aquí delante, eh, chicos. Exacto. Para entrar Jig en B. Que coja la cámara el eco. Muerta. Jig dentro, muerta. Vaya, Lichy le he dado. Corre, pelotu. Escalera blanca. A la muestra. Bueno, chaval. Casi, tío. Casi te salvo. Qué random. Casi, tío. Casi, tío.